Aunque parezca difícil de creer, ya han pasado 22 años del capítulo final de La Usurpadora, la telenovela que conmocionó al mundo entero a finales de los 90. Lo de difícil de creer no es solo por el tiempo, sino por cómo están sus protagonistas, comenzando por Gabriel Aspanik y Fernando Colunga, están irreconocibles, eso por no hablar de actores como Mario Cimarro y Dominica Paleta, que hicieron grandes carreras después. No vas a creer las diferencias en las fotos de entonces y ahora. Gabriel Aspanik dio el salto a la fama en 1992, cuando participó en Miss Venezuela, representando a su guádico natal. A raíz de esto pudo comenzar su carrera como actriz, dando grandes actuaciones en novelas como Morena Clara, interpretando a la villana Linda Prado. Luego de acumular pantallas y halagos en su país de origen, la joven y bella Gabriela Aspanik puso rumbo a México para participar en La Usurpadora. Esta telenovela es recordada por una gran cantidad de público, quienes alaban la interpretación de la actriz venezolana, como Paulina Martínez y también Paola Bracho, siendo protagonista y villana a la vez. Después de su gran éxito, permaneció varios años trabajando para Televisa, hasta que en 2002, firmó contrato con Telemundo, donde protagonizó varias telenovelas muy famosas. La famosa actriz, tiene una hermana gemela llamada Daniela, una más joven llamada Patricia y un hermano, Antonio. El apellido de su familia es de origen croata, puesto que su padre, emigró a Venezuela desde la península balcánica, junto a sus abuelos en el año 1947 para establecerse. Gabriel Aspanik, contrajo matrimonio el año 1997, con el actor venezolano Miguel Ángel de León López. Su primer hijo nació en 2008, el pequeño Gabriel de Jesús, el único que tiene la actriz hasta la fecha. En el año 2011 protagonizó la telenovela Emperatriz, haciendo el papel de Emperatriz del Real Jurado. Su última participación en la pantalla chica fue en la telenovela Siempre Tuya Acapulco, con el papel de Fernanda Montenegro. La fiscal de Hierro, Gabriel Aspanik, regresará a la actuación con Televisa, la empresa que la vio nacer profesionalmente en México, con una nueva telenovela. Durante su aparición en el show hoy de Univision, la actriz venezolana confirmó su participación, en la nueva producción, La Mexicana y el Gringo prevista para estrenarse este año. Anteriormente, se había rumorado que Silvia Navarro sería la protagonista, pero con la noticia, de que ahora Gabriel Aspanik será la actriz principal del proyecto, sus fans están más emocionados que nunca. Fernando Colunga fue su décima segunda telenovela, y su público le había visto crecer personal y profesionalmente. Fernando Colunga estaba por cumplir 32 años, cuando nos robó el corazón como Carlos Daniel Bracho, el hombre que descreciaba a su esposa Paola y se enamoró de su sustituta la Dulce Paulina. Después de la usurpadora, Fernando Colunga protagonizó telenovelas inolvidables como Soy tu dueña, con Lucero, y Amor Real con Adela Noriega. La última que hizo, antes de salir de las filas de Televisa, fue Pasión y Poder, en la que compartió carteles con Jorge Salinas, Marlene Favela y Susana González se hizo sorprendentemente de villano. Pero lo que mal llama la atención, del actor es la manera en la que ha logrado mantener en secreto su vida personal, lo que ha desatado rumores sobre sus preferencias sexuales. Aunque desde 2013 se asegura que mantiene una relación con la también actriz Blanca Soto, con quien protagonizó la telenovela, Porque el amor manda. En 2015 protagoniza junto a Eduardo Yañez la película Ladrones. En ese mismo año es el antagonista de la telenovela Pasión y Poder donde comparte créditos con Susana González. Recientemente el actor, llamó la atención de los fanáticos, ya que a sus 50 años, Fernando Colunga no tenga ninguna arruga. A pesar de esto, el actor no ha reconocido que se ha sometido a una cirugía en el rostro. El actor ha estado alejado de las telenovelas hace un buen tiempo porque quiere abrirle paso a las nuevas generaciones. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que uno simplemente debe estar ubicado, y no caer en el quiero ser un eterno galán, porque eso no existe, esto es un ciclo. Yo estoy claro desde hace muchos años, comentó en una entrevista Fernando Colunga. Libertad Lamarque, la gran actriz y cantante argentina, era la abuela Piedad Viuda de Bracho. Fue una de las pocas caras amigas que encontró Paulina en la mansión Bracho, cuando suplantó a Paola y de las primeras que se dio cuenta del cambio. Una institución del cine y la televisión en México. Esta legendaria actriz de cine, teatro y televisión murió en el año 2000. Tenía 90 años cuando caracterizó a la abuela Piedad Viuda de Bracho. Recibió el premio Ariel de Oro por su trayectoria en más de 50 proyectos. Era una de las abuelitas más tiernas de las novelas. Su último trabajo, que dejó inconcluso, fue la aclamada carita de Ángel. La gran dama argentina del espectáculo murió en la Ciudad de México el 12 de diciembre del año 2000. Arturo Peniche. Por su parte, Arturo Peniche fue el otro galán que peleó por el amor de la protagonista. El actor dio vida a Edmundo Serrano, un abogado que defendió a Paulina y que no pudo evitar enamorarse de ella. Ese mismo año, en 1998, protagonizó Soñadoras con Alejandra Ábalos y posteriormente La Intrusa, en la que sí consiguió quedarse con la protagonista Gaby Spanik. Hasta ahora, ha actuado en 44 telenovelas. Pero ese no es el número más impresionante de su vida. Arturo Peniche. Está casado desde 1983 con Gaby Ortiz de Peniche, la mamá de sus dos hijos. Después de atravesar por una fuerte infección en el estómago, que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia, en el año 2019 y con 57 años de edad, fue parte del elenco de Cita a Ciegas, una novela protagonizada por Victoria Rufo. En La Usurpadora, pudimos conocer ambas caras de Arturo, tanto la del bien como la del mal. Es de los pocos actores que fortalecieron su carrera tras esta historia y actualmente sigue siendo un actor regular de televisión. Hoy en día sigue siendo todo un galán. Chantal Andere. Con entonces 26 años, el personaje de Chantal Andere, era Estefanía Bracho de Montero. Esta hermosa mujer también fue miembro de Amor Real. Aunque otras de sus intervenciones más recordadas, fue en Sortilegio, donde salió como Raquel Alben y Sarmiento de Castelar. Recientemente, en Antes Muerta que Cuchita, fungió como la villana Sandra Madariaga, en La Usurpadora. Apenas comenzábamos a conocer sus actitudes como la mala del cuento, en un primer mensaje. En Instagram, Chantal Andere confesó que el pequeño Sebastián, fruto de su matrimonio con Enrique Rivero Leic, vino a completar la familia que siempre soñó. Recientemente, ya de sorpresa de muchos, Televisa le finalizó el contrato de exclusividad. Mi contrato se venció. Llegamos a un acuerdo, de que también yo necesitaba probar por otros lados. Estoy agradecida porque fueron 28 años, los más felices de mi vida. Me dieron los personajes más increíbles, me dieron un nombre y ahí crecí de alguna manera. Porque aunque empecé a trabajar ya adolescente, acompañaba a mi mamá, me metía a los foros. Para mí es un lugar entrañable y voy a estar agradecida siempre. Chantal Andere, recientemente sorprendió a sus seguidores, con una foto en bikini rojo para agradecer un año más, y recibir el que viene. La actriz de 47 años, aparece con los brazos hacia arriba en una playa. Gracias 2019 por los aciertos, los errores y el aprendizaje. Gracias vida por tanto. Bienvenido seas 2020. Vamos con todo, escribió la actriz por medio de Instagram. En la imagen, que se viralizó, la bella actriz muestra que sigue siendo hermosísima y que podría parecer incluso de 20. Dominica Paleta, una de las mujeres, más maquiavélicas de la vida de estos personajes. La villana por excelencia en la usurpadora, y sin dudas la más talentosa entre ellas. Ella participó en otro proyecto, antes muerta que Lichita, junto a Chantal Andere, a quien conoció en esta novela de los 90. En Mujeres asesinas 3, brilló entre las demás protagonistas, abriéndose paso como una de las actrices de televisión más talentosas en la actualidad. Sin duda, los años hicieron que luciera más bella. La actriz nació en Polonia, pero su padre, al ser músico recibió una oferta laboral en México. Es ahí donde llega a la cuna de las telenovelas. Por su habilidad en la actuación, fue reconocida por un reconocido productor quien le da el papel de gema. Luego de la novela, continuó en el mundo del entretenimiento participando en Mujeres asesinas, Mujer Casos de la Vida Real, y en la producción 13 Miedos. Luego de la usurpadora, la actriz se casó con Fabián Ibarra, y luego de dos años de relación, actualmente tienen dos hermosas hijas. La vimos recientemente, como la amargada Sofía Alarcón, en el Hotel de los Secretos. Pero Dominica Paleta, brilla incluso más cuando habla de nutrición y vida saludable, en su blog Placeres Orgánicos, y sus publicaciones en las redes sociales. Es una gran experta. Juan Pablo Gamboa, era Guillermo Willy Montero, era el esposo de Estefanía. Y tenía una fire con su cuñada Paola, lo que le complica la vida a Paulina, cuando se hace pasar por ella. Parecía buenito, pero era un descarado. Es más, Willy era tan malo, que se puso del lado de Paola y no del de Estefanía, su esposa. Y por eso, es uno de los personajes más perversos en la historia de las telenovelas. Interpretado por Juan Pablo Gamboa, el éxito de su participación en la trama de los Bracho adquirió tanta fama, que después de eso, fue invitado a otros melodramas. Juan Pablo participó en el diario de Daniela Esmeralda, Prisioneros del Amor y Carita de Ángel. El actor colombiano, ha contado que la gente en la calle todavía me llama Willy. Una década después dejó México, y ha trabajado en diferentes producciones entre su país, y Miami. Entre ellas, se encuentra en Reina de Corazones, transmitida en 2014 por la cadena Telemundo. Pero ahora, con 51 años, Juan Pablo dejó las telenovelas, y al parecer se dedica a disfrutar de su familia con Juliana Ortega, una presentadora colombiana, con la que tiene cuatro hijos. Mario Cimarro, el cubano, tuvo el papel de Luciano y fue otro integrante que alcanzó la fama con la novela. El guapo actor robó suspiros en su actuación de Gata Salvaje. A su vez, se mantuvo en los medios por su torrida relación con Vanessa Villela. Telenovelas como Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo, lo convirtieron en un símbolo sexual y le dieron fama mundial. En 2011, se despidió del género, para intentar abrirse un espacio en Hollywood. En el año 2003, confirma su liderazgo como galán de telenovelas al protagonizar otra novela que repercutirá internacionalmente, Pasión de Gavilanes. En esta interpreta a Juan Reyes. En 2005, vuelve a sacudir la taquilla de las novelas, cuando se pone en la piel de dos personajes. Para la producción El Cuerpo del Deseo, en el plano personal estuvo casado con su colega la actriz Natalia Streignard, a quien conoce mientras graba juntos la novela La Mujer de mi vida. La pareja se casó en 1999 y permaneció unida hasta el año 2006, a pesar de algunos fracasos amorosos. El corazón de Mario Cimarro, tiene dueña y es una joven de 27 años. Se trata de Bronislava Gregoese con Karonova, una joven de 27 años que en 2015 fue finalista del concurso de belleza Miss Eslovaquia, a través de Instagram, el cubano, que se ha mantenido lejos de las telenovelas. Dio la noticia con un emotivo mensaje con el que demostró que está enamorado de su novia Bronny. Llega un momento, después de buscar a fondo, su alma, mirar, viajar, hablar, mirar a los ojos, detenerse, meditar y celebrar, de comprometerse especialmente si ella dice que sí, escribió Mario en su red social, donde compartió varias fotos junto a su amor, en las cataratas de Iguazú. Tal parece, que el actor se dejó conquistar de la modelo eslovaca y que muy pronto va a casarse con él. Llega Tedracho fue interpretada por María Solárez. La actriz que interpretó a la niña de la usurpadora, reapareció tras 21 años del estreno del primer capítulo de la telenovela que protagonizaron Gabriel Aspani junto a Fernando Colunga. Solárez tenía 4 años cuando personificó a Lissete, la hija de Paola y Carlos Daniel Bracho, en el único melodroma en el que participó. Posterior sus padres decidieron alejarla del mundo de la actuación, para que tuviera una infancia tranquila y normal. Comentó en una entrevista que publicó la revista Lígol en mayo pasado. La pequeña se caracterizó en la telenovela por su ternura y afición a los disfraces, pues en varias escenas apareció vestida de diversos personajes. Ahora es una joven de 25 años y aunque se graduó de ciencia de la comunicación, su pasión por la actuación, el arte y la literatura continúa, aseguró. Cuenta que recuerda los gratos momentos que pasó con el elenco de la telenovela, pero que perdió contacto con ellos, porque se mudó de ciudad. Solo conservó una relación de amistad con la actriz Chantal Ander. Agregó que hace 3 años sostuvo un breve reencontro con Gaby Spanik, quien llegó a su ciudad a una obra de teatro. La imagen que captó el tierno momento fue compartida por la joven hasta el pasado 28 de mayo. Solares promueve la instantánea en su cuenta de Instagram para invitar a la actriz venezolana a que participe de la miniserie titulada Yo soy Lisette Bracho que ella junto a un grupo de amigos produce en YouTube. Sergio Miguel era el dulce Carlitos Bracho. Cuando se transmitió la usurpadora, muchos le culparon de que hubiesen metido a Paulina a la cárcel, pues por ir desesperado a buscarla se cayó por unos matorrales y pasó un buen tiempo perdido. La gemela buena regresó por él. Sin embargo, como buena telenovela, todo salió como debía ser. El actor Sergio Miguel Guerrero le dio vida a Carlitos, recordado por todos los fans como un inquieto niño que logró meterse en todas las travesuras posibles, dificultando así la ya bastante atropellada relación de sus padres. Tras haber participado en la telenovela Carita de Ángel y alguno que otro comercial, Sergio Miguel se retiró de los reflectores y le dijo adiós a su carrera artística, la cual a pesar de no haber sido muy trolífica, se marcó la vida de los espectadores con sus conmovedoras actuaciones. Aunque el buen Carlitos Bracho no retomó su carrera de actuación, sigue vinculado al mundo de los espectáculos debido a que ahora es un exitoso productor de eventos. Seguramente, no planea un regreso inesperado en la pantalla chica pero nosotros le seguiremos. La pista por si en algún momento cambia de opinión o participa en un reencuentro de los integrantes de la usurpadora, una solicitud muy demandada entre los fans.